Sujetos armados llegaron hasta la casa de un hombre solo para asesinarlo de varios disparos. Fue en un domicilio de la calle Juan Jiménez al cruce con la avenida Huehuetes en la colonia Lázaro Cárdenas donde se realizó la agresión a balazos. La víctima, un hombre de aproximadamente 50 años de edad, se encontraba en su hogar cuando fue atacado. Un disparo en el cráneo fue el que le arrebató la vida. Elementos de la policía municipal de Guadalajara se hicieron presentes en el sitio y elementos forenses trasladaron el cuerpo a la morgue metropolitana. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.